Dentro de este cilindro de acero acorazado, hay unos 63 kilos de uranio altamente enriquecido. Ese uranio está dividido entre el proyectil y una diana. La bomba funciona como una gran pistola. Las bolsas de pólvora se encienden, creando la presión necesaria para que el proyectil se desplace hacia adelante, chocando con la diana. En segundos, la masa crítica crea una reacción nuclear en cadena que libera una cantidad descomunal de energía destructiva.